Por todo lo que un día te quise Y el gran cariño que te tengo Dejaré que esto cicatrice Y a ver de donde me sostengo Pero es mejor Que te suelte porque solo te hago daño Eres mucho para este perdedor Y no llores, ya vendrán mejores años De lejitos vas a ser mi gran amor Y te juro que te quiero como a nadie Y por eso es que ahora mismo yo me voy Me llevo todo lo bonito Que en su momento me entregaste Y te lo dejo por escrito No habrá quien pueda igualarte Pero es mejor Que te suelte porque solo te hago daño Eres mucho para este perdedor Y no llores, ya vendrán mejores años De lejitos vas a ser mi gran amor Y te juro que te quiero como a nadie Y por eso es que ahora mismo yo me voy De lejitos vas a ser mi gran amor Y no llores, ya vendrán mejores años Y no llores, ya vendrán mejores años